Y seguimos con más emociones desde EBTV y justamente en esta parte coronar a quien será la sucesora de nuestra querida Catalina Buenulao Miss International Chile 2021. En el 2021 coronamos a una hermosa Catalina. Hoy en este 2022 después de cientos y cientos de circunstancias, anécdotas y por supuesto vicisitudes, llegamos a la coronación de una nueva reina. Esta reina con tan solo 21 años va a representar a nuestro gran país Chile en un Miss International 2023. Todas las emociones que se puede esperar para que corone a una chica que tiene ilusión, que tiene entrega, por supuesto dedicación y todo el temple para poder representar al país Chile. Yo quiero que por favor recibamos en este escenario a quien será la representante de Chile en el venidero 2023. Con ustedes Miss International 2022 es Valery Johnson. Bienvenida, por favor, el aplauso para Valery. La pasarela es tuya, Valery. Allí la tienen, nuestra flamante Miss International Chile 2022, que sin duda alguna llegará para prepararse mucho más y competir el próximo 2023. Hermosa. Con un temple de reina increíble. Ahí la tienen. Valery Johnson, el aplauso por favor. Valery, hermosa, de más y sé que tienes muchísimo por entregar. ¿Cuáles son tus primeras palabras? Quiero agradecer a mis directores, Andy y Jesús Zalandi, por darme esta oportunidad de poder representar a Chile en el extranjero como Miss International 2022 en el Miss International 2023. También quiero agradecer a mi mamá por siempre estar conmigo, por siempre estar conmigo, por apoyarme y que te amo mucho. Gracias por todo. Mi nombre es Valery Johnson, tengo 21 años y estoy estudiando ingeniería civil industrial. Pero yo no quiero hablar solamente de los concursos en los que yo he participado. Yo quiero hablar de lo que soy yo, Valery. Soy una persona disciplinada. Y es por eso que me siento representada con el concurso de Japón. Porque los japoneses son muy disciplinados. Yo antes me decía, ¿podré hacer ejercicio todos los días? ¿Podré sacar la carrera que estoy estudiando? O incluso, ¿podría representar a un país completo? Y hoy en día puedo decir que estoy aquí enfrente de ustedes, rompiendo una de mis mayores barreras, que es hablar en público. Y me siento muy feliz y satisfecha. Así que muchas gracias por esta oportunidad. ¡Prepárate! Miss International 2023. ¡Wow! Bella, hermosa Valery y ha llegado este momento crucial. Estamos esperando desde que inició esta velada. Yo creo que por favor te coloques al centro del escenario. Para que recibas como una reina tu corona y tu banda. Y quiero invitar por favor a Miss International Chile 2019, Jimena Huala. También a nuestra Catalina Buenulao, Miss International Chile 2021. Coloca la banda Jimena y esperamos acá. Cata, por favor, acompáñame. Muy bien. Ahí sí. Ha llegado el momento entonces y con toda la emoción y los aplausos que requiere el momento. Coronamos Miss International Chile 2022 es Valery Johnson. Ahí la tienen. Emociones, aplausos y una nueva reina se posa para representar a Chile. Emociones, emociones y por supuesto, todo esto sencillamente es el trabajo y la dedicación de tres mujeres maravillosas dentro de esta organización. Que a partir de ahora estoy seguro que se darán todos los consejos necesarios. Catalina, que ya está pronto a partir a Tokio y representar a nuestro país. Y nuestra querida y hermosa Jimena que ya estuvo en ese momento crucial y que lo hizo maravilloso. Nuestras tres reinas, Jimena 2019, Catalina Buenulao 2021 y actualmente la reina Miss International Chile 2022, Valery Johnson. Gracias. 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 La gala Miss International Chile 2022 fue patrocinada por... Gracias. Gracias. , la gala Miss International Chile 2022. Gracias. Gracias por ver el video.